Hola amigos, ahora estoy haciendo la parte 2 del video de cobro de ClickSense En este video que había subido ya hace como 7 días Han visto mi cuenta que estaba con 3 dólares 91 de Paypal Ahora ya recibí el pago de la página de lo que es ClickSense Como ustedes pueden ver ahora mi saldo ha subido a 13 dólares con 52 centavos En total me llegó 9 dólares con 60 céntimos Y más 0,01 dólar Este es 0,01 dólares se trata para verificar la cuenta Y aquí está, vamos a entrar a mi correo Entramos a mi correo Y aquí con fecha 9 de Enero me envió un mensaje Primero me envió 0,01 dólares y después me envió 9 dólares con 60 centavos Primero me envió un mensaje ¿하